¿Me echabais de menos? Me largo. Me encantaría charlar, pero no quiero. Aquí estoy. Vuelvo enseguida. La sombra os atrapa. Sayonara. ¿Me echabais de menos? ¿Me echabais de menos? Quedan 30 segundos. Un poco más y habremos terminado nuestro trabajo. Baliza colocada. Tal vez lo necesite más perder. Puntuación. 0 a 1. Batalla. Me. Luchar. Me de la pena luchar por nuestro mundo. Luchar. Contemplar. Voy a bloquearlos. Voy a cortarles el paso. ¡Crioterapia! Mirad esto. A ver qué pasa ahora. ¡Madre mía! Quedan 30 segundos. Esto los detendrá. ¡No os separéis! ¡Podemos hacerlo! ¡Gana 2! ¡Usted lo has buscado! Puntuación. 1 a 1. Batalla de un listo. ¡Luchar! ¡Puntuación! Puntuación. 1 a 2. Batalla de un listo. ¡Macri! ¡Luchar! La justicia no se va a impartir sola. ¡Gana 2! Puntuación. 2 a 2. Batalla de un listo. ¡Luchar! ¡Es un día perfecto para desatar el caos! ¡Esto no va a haber! ¡Gana 2! Puntuación. 3 a 2. Batalla de un listo. ¡Soldados 76! ¡Luchar! ¡Gana 2! ¡Gana 2! ¡Vamos! A3 Batalla Oris Vuestra seguridad Es mi prioridad Con vuestra seguridad Colocaos detrás de la barrera Oro Oro Coneos detrás de la barrera Que nadie se mueva de ahí Saludos Hola Os recomiendo situaros detrás de la barrera Oro Oro Un canadón Detecto constantes vitales Puntuación 4 a 3 Batalla Genji Luchar Pero nunca renuncies a tu honor Yo os enseñaré No 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 ¡Suscríbete! 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 Jugada destacada. ¡Suscríbete!